8 de la mañana con 21 minutos, proseguimos, continuamos con el desarrollo de ese espacio de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Hermana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy, miércoles 29 de diciembre del año 2021, Kelvin Martínez se los controles, Eduardo Mesido y Franklin Cordero con las noticias y los comentarios. Damos los buenos días a nuestro compañero de labores, Vladimir Martínez. Muy buenos días. Buenos días a Franklin Cordero, buenos días a Eduardo Mesido y a Kelvin Martínez, y con ello a toda la humana completita, la región este que nos escucha a través de estas ondas jeresianas y a través de la internet. Bendiciones hasta que sobrabunde, son mis deseos para ustedes en este día. Bueno, debo decir que en esta mañana, cariñosa, amorosa, por el fresco que está haciendo, por el aire, por la auriza, por la auriza, por la auriza, Frank, ¿sí? Dile cariñosa, no sé cómo usted amaneció, que soy un hombre, pudo haber amanecido cariñoso. Yo soy un hombre felizmente casado y soy un poeta, ¿oíste, Frank? Sí, pero hay momentos que la aurora no quiere poesía. Mira, eso que tú dices es muy cierto. Ahora mismo tú le vas con un poema. Yo como poeta le voy con un poema. Y tú con el número de una cuenta bancaria. Sí. Y yo creo que el número tuyo son música para sus sueños. Pero no todas son así. Hay un grupo que todavía es de carne de hueso, que corre sangre por sus penas. Están llenos de sentimientos. Y de esas, a esas mujeres es que yo me refiero, a esas musas es que yo me refiero. Sí, señor. Esa musa que se genera sobre todo en horas madrugadas. Sí, sí. Eso sale del alma. Sabe que un ateo, la discusión de un ateo y un sacerdote, me gustó muchísimo esa discusión. Sí, porque el ateo dice que todo es materia. La conversación empezó porque le hicieron la pregunta a los dos de que si ya al final de sus días, al final de tu vida, que si tú estabas conforme y que si tú sabías para dónde iba. El ateo dice que él está conforme porque él sabe que en el momento que él deje de existir, pues ya no hay más nada. Todo terminó aquí, ya. No hay más nada. El sacerdote, el cura, dice que no. Dice que él sabe que él espera un futuro divino, un encuentro con el Todopoderoso. Y que él está listo para irse de acá. Y se generó la discusión, entonces le dice el ateo, pero es que todo es materia. Todo es materia. Si somos parte de la materia, salimos de la materia, somos producto de la materia, le dice el sacerdote, ¿cómo es posible que tú estés esperando algo que no existe? Porque es materia. Entonces le dice el sacerdote, ¿dónde entra la materia en la composición de un poema? ¿Dónde entra? Si los poemas, es un sentimiento tan profundo, tan universal, tan espiritual, que no hay forma de tú decir que eso surgió de la materia. Porque la materia no tiene sentimiento, la materia no piensa. La materia está en el espacio y en todas partes, ¿verdad que sí? Pero hay algo que es una chispa de energía que no se puede explicar todavía. Los científicos no pueden explicar esa chispa, esa chispa de energía. Y es lo que nos hace a los seres humanos diferente a las demás cosas del universo. Tener sentimiento. Claro, aunque tuve personas conduciendo en la calle, y tú crees que no tienes sentimiento. Dios pudo habernos hecho como un títero, un muñeco, pero no nos hizo así. Aunque algunos fungen como tales, como títeres y muñecas. Pero tuve otras personas, te da cuenta, que no son así. Señores, Eduardo, a ti te voy a decir. ¿Cuándo el síndico va a empezar a tapar los hoyos de la ciudad de la Romana? ¿Cuándo va a seguir? ¿Cuándo va a empezar? Que no lo he visto. No lo he visto porque cae del mismo hoyo que a veces. Hay que señalar dónde están esos hoyos. Sí, en toda la Romana. ¿En todo el pueblo? Sí, en todo el pueblo. ¿Cómo va a ser? Sí, en todo el pueblo. ¿Alcalde? En todo el pueblo. Y tú me entestigo, Frank. Estamos juntos en el carro. Atención. ¿Cuándo va a empezar? Porque, mira, porque yo te estoy diciendo... Es a ti que te lo estoy diciendo. No, pero a mí yo soy alcalde. No, porque ahorita dicen que yo tengo una cosa contra el síndico. No, no, no. Ahí está el vecino tuyo. El alcalde sabe que tú... Ah, Gautier. Gautier me agarró en la casa de Frank. Gautier me dijo que qué es lo que yo tengo contra todo. Están bebiendo ahí en la casa de Frank. Eh, no, no, no. ¿Qué pasó? Oye, qué venenoso, muchacho. Qué venenoso. Es dañino, pero... Dañino. Muy dañino, Eduardo. No, pero... Gautier es tonista. No, Gautier. Sí, Gautier dice, yo boteé por Julio Binader. Y vuelvo a botar 10.000 veces, pero por Tony a la sindicatura. Dijo él. Dijo... Y tú, no sé qué tú tienes contra Tony. Digo yo. No, no. Pero que yo lo que digo son... Incluso las denuncias. Digo, Gautier. La denuncia que yo he hecho, ¿se han resuelto? Mira, yo denuncié que no tumbaran el árbol que está en Quisqueya. Y el alcalde se comprometió a que dijo que no le iban a tumbar. ¿Eh? ¿Lo dijo o no lo dije? Ah, sí, sí, claro. Es verdad. También denuncié... Y he notado que Tony también responde. Cuando uno publica algo en las redes sociales, él da la respuesta. Por ejemplo, recientemente un caso de basura que en el centro de la ciudad, próximo al ayuntamiento, para informar las comunicaciones, él dio la respuesta, inclusive en el video que yo publiqué, que me enviaron. Y mandó a solucionar el problema. Claro, claro. Y ese día del árbol, incluso, hubo una llamada telefónica aquí. Hablamos con el vía telefónica. Él habló vía telefónica con nosotros. Pero falta que solucionen los hoyos. Sí, los hoyos. Es muy probable que esté esperando el asfaltado del gobierno, entonces. Hay un hoyo. Hay un hoyo en la... No, lo que pasa es que el gobierno... A Pocho Padua, hablando de Villa San Carlos, que está de cumpleaños en el día de hoy. Es el maestro. Es amigo mío. Es el maestro Pocho Padua. Es el que cumple 51 años. Pocho, 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 Pocho. Pocho, ¿qué se debe de eso? No, no, que te respeten. 51, no te cojo yo. Yo era muchachito jugando ahí, mi tío, yo escuchaba... Yo escuchaba el programa de él en la radio. No, ¿qué se debe de esa cosa, no? 51. No, Pocho, no. No, pero yo dije que me lleva dos años, mire. Te felicitamos, te queremos, Pocho Padua. Pero, pero la verdad es que todo. Nuestra amiga Nilsa Díaz también está de cumpleaños en el día de hoy. Oh, hombre. Y yo sí tengo muchos años viendo a Nilsa. Y cuánto cumple Nilsa, cuánto cumple? Cuánto cumple Nilsa Díaz? Yo tengo muchos años. Yo creo que ella está como en esos... Estamos 48, 47. ¿Qué? Esas mujeres negras, así, nosotros los negritos... No envejecen, no. Duramos mucho. Ya te están saliendo canas, Eduardo. Yo te conocí sin canas. Mira, hermano, yo no quiero agarrar esta frase, Cordero. No quiero agarrar esta frase, pero la voy a decir. Mira, para el público que no está escuchando, Pocho Padua, muchos años ligado también a la comunicación, está trabajando en el sector privado, pero siempre ha estado ligado, inclusive tiene página de Facebook, Pocho Padua comentando. Nilsa Díaz, maestra, es la encargada directora de equidad y género del Ministerio de Educación en Santo Domingo, desde la Romana para Santo Domingo. Del Ministerio de Educación. Para que la gente entienda de quién es el tema. Son dos personas diferentes. Tenemos una reacción telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos habla y de dónde? Le hablo y saben de aquí, desde la linda, de la calle 15, de la calle 15. No hay agua en todo el día. No hay agua en la calle 15. No, no, no han mandado el agua. No sé, quiero saber cuál es el problema porque no nos han dicho nada y no tenemos agua, ni nos matan el camión, no tenemos agua de ninguna forma. Gracias por la denuncia. Dios mío, ¿qué falta hace Kiko Michelli ahí? Mira. ¿Qué falta hace Kiko Michelli, Eko Harón? Pero Kiko Michelli era vietrador. Pero resolvía, una llamada y se resolvía la vaina. Pero una pregunta, ¿qué hemos hecho denuncia y Eko Harón ha resuelto? Oto y vos la resolvía, sí. No, pero es que Wandi se está... Wandi, no veo a Wandi. Yo no veo a Wandi. Mira, Wandi conseguió los... No veo a Wandi. Hay 16 millones para las personas desvinculadas, todo el mundo está contento. ¿Han resolvido eso? Un punto para Wandi. Pero necesitamos agua en la calle Quinta de Piedralinda. Y necesitamos agua en el último barrio que tiene Guaymate ya, que está desamparado. El último barrio de Guaymate. No hay los cocos. Los cocos, no hay agua ahí tampoco. Pero se está trabajando... Y hace meses que se está denunciando eso. Se está trabajando en la instalación de las redes. Hace meses. Para ampliar el servicio. Hace meses. Mira, ayer vi el problema de agua y anoche estuve hablando con mi amigo Paulino, camarógrafo, reportero de Esteban Paulino, mi amigo Esteban Paulino, y me levantó así los brazos, desesperado. Pero dime, me decido, habla a Franklin que le diga a su amigo Wandi que el agua, es verdad. Es en la calle 15 de Pica Piedra, la calle la que denuncia la señora, Freddy Prestor, Castillo, la activa sabroso. Freddy Prestor Castillo. Sí. Ese fue un escritor de San Pedro de Macorizano, correcto. Que escribió el libro Mis 500 Locos. Así mismo. Era psiquiatra en época de Trujillo. Sí, hermano, me gusta esta forma, que usted es un tipo letrado, que lee, que se informa. Este es el desayuno musical. Freddy Prestor, así mismo es escritor Petro Macorizano. Bueno, ahí en esa calle, yo hubiese preferido que le dejaran calle Sabroso, sí, por Bartolo. El padre de Carlos de Pérez. De su amigo Carlos de Pérez. Amigo Carlos de Pérez. Sí, así es. No hay agua, no hay agua, es verdad, en esta calle. No sé, porque en el sector llega agua, llega agua al sector. Pero no llega ahí a la calle. No, aparentemente es un asunto de redistribución. Hay problemas con las conexiones de la matriz, es lo que yo supongo. Ok. Porque es un problema que está afectando a mucha gente. Buenos días. Sí, buen día, juventud, ¿cómo se siente? Excelente, excelente, nuestro gran amigo periodista. Periodista de la Vida Alta. Sí, una observación, 1500 locos, no lo escribió Freddy Prestor Castillo, Antonio Saglur. Antonio Saglur, que también es de San Pedro, ¿verdad, don Elpidio? Sí, señor. Sí, gracias por la aclaración. Dice él, fue que sí, sí, es verdad. 1500 locos no fue... Fue Antonio Saglur, sí, sí, no fue. Ahora, ahora lo recuerdo que los supermercados de San Pedro de Macorís, hay unos supermercados que son así, Saglur, un apellido de San Pedro. Sí. Gracias, don Elpidio, por la aclaración. Sí, pero sí es de San Pedro de Macorís, Freddy Prestor Castillo, sí es de San Pedro de Macorís, pero... Tuve que haberlo confundido por algo, él tiene alguna incidencia en la historia, ¿verdad que sí? No, no, claro. Pero lo que tú lo buscas, Eduardo, mira, algo que la romana no aguanta, algo que la romana no aguanta, es una persona enajenada mental, Eduardo, que está merodeando la alta gracia con Francisco Richerdu Cudrey. Es un jovencito, morenito, bajito, que le pincha la goma a los vehículos, que empieza a enganchar unas piedras sobre otras, y él, o sea, su delirio mental le ha dado con enganchar basura. Hay problema que tú no puedas hacerle nada tampoco. No, porque es agresivo también, es agresivo la persona. En esa zona por ahí, los vecinos no aguantan a ese personaje. Y alguien dice, no, pero que la policía, la policía no está, no está preparada para bregar con personas enajenadas mentales. Entonces, debe haber otra institución que no existe en este país. Bueno, en salud pública creo que entiendo que debe tener, debe haber un departamento que tenga que ver con estas personas que tengan problemas mentales. ¿Y quién en salud pública? Departamento de salud mental, hay departamento que debe funcionar. Sí, pero para bregar con enajenados mentales, no hay en salud pública personal preparado para ello. Bueno, pero para ahí no puede existir lo que no hay, la cantidad tal vez. Un enajenado ahí, le prendió fuego a una casa ahí, de las casas, de las primeras casas que están en la Romana. Uno de ellos, y le prendió fuego. ¿En qué sector? En la Francisco Richer du Q3, frente a la calle de la policía. Ah, ok, sí, sí. Mira, hay muchos enajenados mentales en este pueblo. Yo estoy denunciando que hay un enajenado mental ahí, que yo nunca lo había visto, que se pone una piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, y pincha los vehículos. Tú dejas tu carro aparcado ahí, y cuando viene, está vacío. ¿Tienes un neumático vacío? Sí, porque... Entonces, ¿qué se va a hacer con las personas enajenadas mentales? ¿Qué se va a hacer, Dios mío? Yo tenía esa política, cuando yo estaba en una emisora hermana, por ahí, Eduardo, que estábamos en el programa El Este al Día, yo tenía ese cantar, pero nadie escucha. Es una voz en el desierto. Tú sabes las personas que están en las calles abandonadas. Seres humanos, que porque tengan su problema mental, están sufriendo. Mira, pasando hambre, abuso sexual, desgracia. La gente empieza a golpearlo, a tirarle piedra, a tirarle agua. Y son seres humanos, con unas condiciones mentales, pero son de carne y hueso. Así es. Y ellos no tienen la culpa de estar en esa situación. Claro, por eso digo que hay gente que se torna violento en contra de esos que tienen problemas mentales, que hay que buscar la forma de manejar esa parte, porque son personas que tienen condiciones de salud mental que es imposible uno tenga que ensañarse en contra de ellos. Mira, Gregorio Hidalgo era un locutor de la provincia de La Romana. Gregorio Hidalgo, yo no sé si tú lo conoces. Gregorio Hidalgo se encontró a la demencia. Un muchacho que vendía el libro, que era un intelectual. Gregorio Hidalgo conocía todos los temas. Era locutor, era productor de televisión. Leía noticias. Gregorio te dio clase. Oye, te dio clase de locución a ti. Y da pena ver a Gregorio por ahí en situaciones de demencia. Y algunas veces es por falta de una bendita patillita que no se la tomó, que no se la dieron. Como el caso de Melicio, el zapatero que anda por ahí, que habla más de cuatro idiomas. Y era como camarero en casa de campo los dos. Porque quizás usted pueda decir, no, pero que eso es... No, eran hijos míos, éramos camareros. O sea, que eran compañeros de trabajo. Éramos compañeros de trabajo. Y el muchacho habla alemán, francés, inglés, italiano. Una persona preparada. Por una persona preparada. Hay una llamada telefónica, por los días de desayuno musical. Buen día, profe. Sí, buenos días, Enrique El Gomero. Franklin, Bladie, mi amigo. Buenos días, Enrique. Siempre entiendo días con ustedes. Gracias, hermano. Señores, yo traigo una figura pública. Por eso, públicamente, quiero darle la gracia a mi querida Joven la Dona, ya que es lindo el ángel. Lo que tengo que hacer. Gracias, mi querida gobernadora. Y a ver. Digo, algo en particular que realizaron la gobernadora. O algo... Te doy las gracias públicamente. Y que Dios le bendiga. Muchísimas gracias a usted también. Ok. Es rey. Mira, Freddy Pérez Tor, Castillo. El masacre se pasa a pie. Hombre. El masacre. El masacre se... Sí, la confundida era el masacre. Sí, sí, sí. Esa obra yo la expuse en la universidad a Doña Crisanta. Que era... La profesora Crisanta Moreta. La profesora Crisanta Moreta. Que ya no está con nosotros. A ella les puse yo esa obra. Se me quedó el nombre, pero el título lo confundí. Hay una escuela... Hay una escuela en el municipio de Villahermosa que lleva su nombre en honor a la profesora Crisanta Moreta. Una maestra de maestro. Excelente profesora. Así que... El masacre se pasa a pie. Gracias a Don Elpidio que hace la aclaración importante. Esa es la diferencia. Yo no estaba aquí. Yo salí. Esa es la diferencia de este programa. Para mí, mira, confundió una obra de Freddy Prestor. Eduardo dio la dirección de una calle. Sí, ok. Freddy Prestor Castillo. De Villahermosa. Yo lo confundí con el que escribió el libro El Masacre. Ah, ok, ya. Y dije que escribió 1500 locos. Y no es así. Y en Elpidio, como siempre, atento a... Y con los celos de este programa. Sí, sí. Es muy celoso. Es un guardián. Es un guardián. Se llama a hacer la aclaración de manera pública. Eso es bueno. Para eso, este programa está parado. Y ese es el desayuno musical, como diría Felipe Jorge. Sí, claro que sí. Es otra cosa. Esto es otra cosa. Tenemos una reacción telefónica. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, sí, mi hermano. Mi hermano, querido. Me habla Juan Castro, tu hermano del alma. Mi hermano, Juan Castro. Ah. Ese de lo mío personal. Bien, hermano. Aquí feliz. Felicidades en esta parte, también en este equipo de locutores que está ahí. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Oye, me sigo. O sea, escúchame. Sí. Yo creo que este tema que ustedes están tocando es un tema muy bonito de abordar, pero yo me creo que no hay tanto pública que pudiera de encargarse de esto enajenado mental. Tiene que ser un familiar. Sí, sí, sí. Una gente que está nervioso, pues todos los familiares van a tirar a la calle hasta trabajadores van a hacerse de contar. Cuando usted está bueno, pues ustedes están beneficiando de usted, creo yo. Sí, sí, sí. Es igual que los viejos. Los viejitos se matan por nosotros los jóvenes. Mientras están bien, amén. Pero desde que el viejo yo te hago problemas. Ya... Están pensando en asilo. Sí. El viejo, ¿eh? Están pensando en un asilo. Así mismo. No, mentirá, en peor, en... Yo creo que somos familiares. Una gente así podría preguntar a los familiares por eso. Mira, es un tema... Ha dado, ha puesto el dedo sobre la llave. Sí, es verdad. Pero Santos tiene razón con eso que dice. Juan Castro. Juan Castro. Juan Castro tiene razón con eso que dice, pero lo que pasa es que hay familiares que no tienen las condiciones económicas para tener un enajenado mental. No tienen ni siquiera... Sí, pero para tener a un anciano, oye, adecito. Pero la solución no es llevarlo a la calle, como él dice. Tienen que llevarlo al asilo. Lo que pasa es que este país no te da oportunidades de que tú puedas hacer algo con ellos. A veces la familia no quiere sacrificar. Mira, yo tengo un amigo... ¿Cuándo tu hijo había el manicomio? Sí, no había. El 28. El 28, ¿cuándo tu hijo? ¿Pero qué pasaba? Tú lo llevabas ya. Mira, yo conozco unos amigos, unos amigos en Villahermosa, que tienen un muchacho que producto del consumo de la droga, esto le ha afectado la memoria, ha afectado su salud mental. Sin embargo, ellos le tienen un cuartito preparado para él. No lo ha soltado a la calle. Entonces yo creo que también hay gente que es verdad que no tiene las condiciones, Vladimir. Y eso lo conocemos. Y esos medicamentos son los más caros del mundo. Pero medicamentos, oye un psiquiatra, son los más caros. Pero como dice nuestro amigo Castro, no se puede la familia soltarlo a la calle. La familia tiene que hacer un esfuerzo. Claro. Porque yo he notado que después que una persona entrega su vida a una familia, después pesa. Sí. Un señor mayor. Pesa. Ay, pero si tuviera una herencia. Ay. No, ese es mi tío, mi hermanito, mi cuñado, mi primo. Hay que cuidar al primo. ¿Pero por qué? Porque tiene una herencia el primo. Y cuando esa herencia se termine, a él le va a tocar una partecita. Óyeme. Pero en algunos países avanzados, compañeros, escuchen. En algunos países avanzados, hay clínicas especialmente para ese tipo de personas. Claro. Y hay parques. Parques para que ellos estén ahí en ese lugar. Los legisladores. En ese lugar. Pero no hay... Aquí sí legislan para que dos hombres se casen. Eso sí quieren legislar. Esos quieren llevarlo al Congreso. Pero casos así como ese no los llevan al Congreso. Ningún legislador te lo oye hablando de eso. Porque como los locos o los enajenados mentales no votan, como ellos no votan, ellos no se le tienen cuenta porque no son seres humanos. ¿Ves? Aquí el Estado Dominicano se debe hacer cargo de esa gente ya que nadie puede. Porque el que no puede, no puede. Porque no son todos los locos que están en la calle tampoco. Hay mucha gente que tiene sus enfermos en su casa. Yo he conocido de casos. Por ejemplo, en la Héctor Pequesada... Uy, lo tienen amarrado también. A veces está encadenado, lo tienen. Yo conozco casos en la Héctor Pequesada de una mujer que ya vive en la calle. En la Héctor Pequesada, próximo... En la Héctor Pequesada, subiendo el barrancón, lo que le llaman el barrancón, en la Héctor Pequesada, llegando ya a la lomita, como se le llama. Ahí hay una enajenada mental que tiene ropa, tiene cubo de agua en la acera. Ella vive ahí. Y me dicen que ella tiene familia casi al frente. Eso es que yo... En la Héctor Pequesada, yo creo que don Elpidio habló de esa joven. Habló de la historia de esa joven, que ella era inteligente, que ella estudiaba mucho. Sí, sí, yo recuerdo. Bueno, será ella. Yo recuerdo que don Elpidio habló de esa joven aquí, si no me falla la memoria. Sí, no, pero tú sigues, una moranita que hasta, mira, está elegante a ella, pero le dan unos ataques. Yo recuerdo haber hablado de este tema con mi amigo Roberto Jiménez, que inclusive, porque Roberto es de ahí de esta calle, yo viví también muchos años ahí, el Héctor Pequesada, esa joven que solíamos ver bien, normal, sin problema, pero que de repente, bueno, tiene una situación producto también del consumo de tu paciente. Que eso es lo que mayormente a los jóvenes le genera una situación mental muy difícil. Ella estaba tomando su medicamento y duró un tiempo que estaba muy bien, pero aparentemente hay un descuido, y sobre todo por parte de la familia, que bueno que lo menciona Vladimir y que lo menciona otro menos Juan Castro, que ha llamado, ha hecho énfasis en lo que la familia debe prestarle atención a esos seres que también necesitan de atención. Señores, son muchos los que andan en la calle con problemas mentales, entonces cada día aparece uno nuevo. En Villahermosa hay como cuatro personas, cuatro jóvenes, sobre todo jóvenes, que tienen que padecen de esta situación de problema mental. Inclusive, leemos, y me voy a incluir en este grupo porque hasta a veces nos hacemos partícipes de eso. Se le ha colocado nombres, se ha hecho chistes, se ha hecho bromas con ellos, e incluso, se ha hecho hasta encuesta, quién es más famoso, dame 10 o dame qué sé yo qué, o fulano y tal. Le hemos puesto, le hemos tipificado por nombres a esos personas con problemas mentales. Por allá pasa un muchacho de color, de un morenito, que siempre pasa por casa. Él es identificado porque siempre anda recogiendo algunas cosas, recogiendo y anda parándose, haciendo algunos ademanes medios extraños. Incluso él se ha parado frente a mi casa. Yo digo, pero ven acá, él tiene problemas mentales, pero yo creo que los problemas de él no son tan graves, se puede porque... A veces con una pastilla, como... Es que él se para, Franklin, a mi casa y me dice, por favor, tiene algo de comer. O sea, con problemas mentales, y nos pide, por favor, y uno le entrega lo que le vaya a entregar. Lo he visto comprando en algunos colmados. A veces la solución está en una... En una simple... Un medicamento, un medicamento, y se resolvió la... Pero no hay quien se lo dé. Yo entiendo, mira, que en el caso de Gregory, que nos atañe a nosotros porque es comunicador y está afrontando una situación de salud mental, yo entiendo que ya entrando el año, los gremios, vinculados a la comunicación, tenemos que buscar una solución. Sí. Wow, tú has tocado... Es así, Franklin. Hay que buscar una solución porque... Esto es una persona que... Locutor, que compartió con nosotros, que estuvo en emisoras, y que nos pasa por al lado, y que nos pasa por al lado, y tú le dices como recientemente, Gregory, y nos pasa por al lado y le como nada. En el centro del pueblo. Entonces, si la familia no pudo, no pudo, porque... Donde... Nosotros tenemos que buscar una solución. Tú sabes que yo me encontré con él en el parque, muy sucio, muy harapiento, balbú, y yo me paro delante. Y sabes lo que me salió, a pesar de su problema mental, que me quitaran del frente de él. Dije, porque un botón de mi camisa podía... Entonces, tú entiendes que hay una condición que se puede salvar. Se puede salvar, pero que él me reconoce. ¿Él sabe quién soy yo? Claro. Porque como él sabemos mucho, nosotros pasamos horas conversando, y me dio, me dolió en el alma, ver a Gregory, de tapar las fundas de basura para buscar qué comer. Y esto lo digo él con tristeza. Sí, muy buenos días. Eso es verdad, doña, eso es verdad. Yo creo que sí, también. Eso es cierto, lo que dice la joven. Gracias por la llamada. Lo traen de otros pueblos también, Eduardo. Eso, pero eso se da en los diferentes pueblos, porque otros pueblos también van y llegan. Sí, pero aquí lo traen, Eduardo, porque como aquí no se está pasando tanta hambre, aquí la gente consigue para comer, en la romana, gracias a Dios, romana y güey, son pueblos que trabajan, que producen. Él lo trae, Eduardo. Mira, yo conozco a Joel. Yo he visto a estar loco nuevo, que yo no había visto nunca la romana, yo tengo 43 años aquí, nunca lo había visto. Mira, Joel es un joven de Villahermosa, fue mi peluquero durante mucho tiempo, luego entró en una situación de consumo de drogas, y entró en una dimensión de locura, de problemas mentales, no me gusta decirle loco, de problemas mentales, y entró a una situación que comí en los basureros. Sí, en una situación dramática. Y a mí me daba pena, y yo lloraba cada vez que veía a Joel en esa situación. Bueno, situación esta, Joel entra en un proceso de recuperación, se recuperó, y otra vez empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque se medicó, inició un proceso de consumo de medicamentos, y también entró a la iglesia, que esto también fue para él una gran ayuda, y logró sanarse. O sea, te menciono a Joel porque es una persona que me tocó muy de cerca, y llegó a estar comiendo los basurales, los basureros, pero logró alcanzar este grado de condición de salud, y sanarse. Y hoy es un ente productivo, que sigue realizando su obra de peluquero, porque no se le olvidó, entre otras obras artísticas, manuales que hace Joel. Y para mí, de verdad, que yo creo que esto tiene solución. Y Frank acaba de dar un apunte importante, es que los medios, en vez de criticar la situación, podamos nosotros entonces colaborar, para que estos hombres y mujeres, que tienen algunas condiciones de salud mental, podamos nosotros ayudar a que se puedan recuperar. ¿Usted sabe que un amigo que tengo, doctor, me comentó que las enfermedades mentales son muchísimas, son incalculables, son múltiples, y me dice, caso, hay gente con problemas mentales, que se pone saque con gata, y sale por ahí a conducir un vehículo, se monta, o sale, o es chofer de un autobús, y tiene problemas mentales, pero que tú, tú le llamas, tú le puedes llamar loco a todos, o en la genada mental, pero es una situación que tú estás bien ahora, y tú no sabes mañana, la cabeza es un universo, pero, ¿cómo se lo enferma tu cerebro? En forma disminutiva. Mira, dos especialistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, aseguran que las características, de la nueva variante, de la COVID-19, es una buena señal. Los médicos de la Universidad Hebrea, creen que la variante Omicron, del coronavirus, anunciaría el final de la pandemia, que enfrenta la humanidad, desde el año 2020. Mira, es una buena noticia, dentro de las malas. Vamos a ver en qué se basan estos expertos, de la Universidad Hebrea, pero, al parecer ellos entienden, mientras hay preocupación por un lado, por otro lado, hay una esperanza que ofrecen estos especialistas. Vamos a escuchar un experto en la materia, se ha preparado, él ha tomado ese tema para él, en este programa, y es uno de los que arroja luces, al tema. Buenos días. Ya tenemos aquí a nuestro cerrador, Luis Armando Muñoz Bras. ¿Senadores? ¡Nuestro cerrador! ¡Ah! ¿Y el de mi senador yo? Sí, porque los cerradores, tú sabes que vamos a cerrar, buscan lo mejor. Esos son los que le dan un sabor al juego, ya, porque estamos ganando, no podemos perder. Señores, buenos días. Miren, más cuidado con eso, yo no soy experto en nada. No, yo solo sé que no sé nada. La humildad lo caracteriza. Muy humildad, muy humildad. No, 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 yo no sé nada. Yo tengo el privilegio de tener predilección por detenerme a escuchar los que saben. Ayer yo cité el doctor José López, ¿verdad? Sí, sí, doctor José López, director del Centro Médico Central Romano. Cuando José dice algo, yo presto atención, porque uno se cuida de no hablar disparate. Entonces, cuando habla un experto, los demás escuchan. Sí. Entonces, yo lo único que hago es eso. Suelo juntarme con el doctor José Joaquín Pollo Herrera. Sí, eminente médico. Es otro autoridad. Es un científico, hermano. Sí. Entonces, uno los escucha y uno curioso al fin le hace sus preguntas, sus inquietudes, le hace sus diferentes opiniones, pero no con el ánimo de cuestionarles, sino con el ánimo de aprender y es lo que pienso que debemos todos hacer. Todos somos ignorantes de algo. Entonces, lo que tenemos que estar es humilde y sumiso ante la sabiduría. Y de ahí es que, por supuesto, hay que entender lo que ustedes dicen, que la ciencia es dinámica. No se trata de que si la ciencia un día falló. No, es que hay un principio que se llama ensayo y error. Y en base al ensayo y error es que se han desarrollado grandes teorías científicas del mundo. Pero esas teorías no se conforman, no se duermen en sus laureles, sino que viven permanentemente buscando y reconfirmando, corrigiendo cuando hay que corregir, porque la información que ustedes acaban de compartir, eso es producto de la ciencia en sí misma. es decir, mientras en Alemania los institutos de tecnología están investigando, también lo hacen los francesos, los italianos, los americanos, los israelíes, los rusos, los chinos, los dominicanos, los americanos, nosotros no llegamos a eso. No tenemos los recursos para eso. Sí, porque se habla, mire, tú sabes que uno de los indicadores de riqueza de un país o de una economía es por la cantidad de patentes que se inscriben. solo los que investigan pueden inscribir patentes. Eso significa que, por ejemplo, MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde vienen a estudiar los cerebros de todas partes del mundo a sacar un título en MIT. Pero también hay otros institutos tecnológicos en los Estados Unidos. Hay universidades especializadas en desarrollo de ciencia y tecnología. gracias a Oxford, Cambridge, Harvard, cosas así. Pero que eso no es propio de los países desarrollados porque tienen presupuesto para investigar. Nuestras universidades no investigan. En consecuencia, no pueden desarrollar ninguna tecnología, no pueden desarrollar ningún tipo de elemento que podríamos decir, mira, esto se descubrió en la República Dominicana. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado eso? Claro, aquí hay honrosas excepciones. Yo recuerdo la famosa investigación que estaba realizando el doctor Calventi en el sur sobre los hermafobistas, que es una comunidad en el sur del país donde una gran población de personas eran hermafobistas, es decir, que tenían ambos sexos. Entonces, él estaba desarrollando una investigación y decían que él, al concluir esa investigación, era un potencial premio Nobel de la medicina. Evidentemente, esas son cosas que no se repitan con mucha frecuencia. la República Dominicana no tiene esa virtud o esa virtud, no, esa suerte. Y yo no creo que sea suerte, es cuestión de diseño de política de Estado sobre la visión que se tiene sobre la ciencia y la tecnología. Porque se ha dicho muchas veces que un país no es rico porque tenga muchos recursos naturales, sino en la medida en que es capaz de transformar los recursos naturales en elementos científicos. Por ejemplo, yo te cito la gran parte de los países africanos son ricos, pero tienen riquezas naturales. Pero sus riquezas naturales no las pueden transformar. ¿Entiendes? Sí. Por ejemplo, Bolivia es rico porque produce mucho litio. El litio es el material que se usa para hacer la batería del teléfono. La batería de un alato. La batería y muchísimos lo llaman... Eso está entre las tierras raras, entre las famosas tierras raras. Correcto, correcto. El saltario y una serie de metales que incluso en la isla española están. Sí, se habla de... El problema, bueno, el senador Iván Silva dijo hace unos meses que la República Dominicana tenía importante yacimiento en litio que es suficiente para pagar la deuda externa de la República Dominicana. ¿Por qué no le metemos mano a eso? El problema no es tan simple. No cuesta mucho eso. No es tan simple, señores. Bolivia, al igual que Chile y Argentina, un poquito Brasil, tienen también tierras raras y ese tiempo lo están explotando y no es un pasaporte, que el desarrollo porque muchos países que sí tienen tecnología para explotar y desarrollar o industrializar esas tierras o metales raros, como se dice, que se dice un metal a fuente de la riqueza real porque no es que hablemos de que el oro que dejará es el oro, el oro siempre es un buen referente. incluso hay países que cuando deciden hacer inversiones sólidas, invierten su moneda, sus reservas de dólares, compran oro y lo guardan. Porque eso es una también una visión de que tienen los economistas. se habla de que China, la fortuna de China se basa en esa tierra rara que hay cantidad de todas las potencias del mundo han tenido que comprarle a China para poder ellos realizar su iPhone, smartphone, todos sus teléfonos. Bueno, muchos países, mira, por ejemplo, Australia que se dijo que hay un material que se llama Tartario que es un material que tiene desde aplicaciones médicas hasta aeroespacial pasando por la batería de los teléfonos. Sin embargo, por ejemplo, en el Congo es uno de los países más pobres del mundo pero tiene grandes riquezas naturales. Tienen oro, diamantes, diamantes, estos metales tierras raras, metales estos dicen tierras raras o metales raros. Sin embargo, eso no es sinónimo ni garantía de que van a salir de la pobreza porque es un problema de gestión, es un problema de gobierno, de estabilidad y una serie de cosas que ellos no tienen porque, por ejemplo, esos países del centro de África han vivido envuelto en guerras. ¿Me entiendes? Sí, pero el Papa Juan Pablo II decía que era una condición mental la pobreza, que no estaba en el ejemplo. Bueno, dice Armando de la Torre que la riqueza no se crea ni se va a desaparecer de una condición natural del ser humano. Y Robert Kiyosaki, famoso escritor del libro Padre Rico, Padre Pobre, pone la comparación entre México que está Cancún, está Acapulco, la mejor playa del mundo y pone a Japón que no tiene playa, que no tiene nada. Además, que hace frío. ¿Cuál de la dos potencias? ¿Quién está mejor económicamente? Porque uno está basado en la tecnología y otro está basado en recursos naturales. En otras palabras, él dice, unos invirtieron en su cerebro, Japón, y los otros invirtieron en los recursos naturales. No invirtieron... O apostaron a los recursos naturales. Exactamente. Digo, diferente a lo que han hecho otros países como Dubái y Qatar, los Emiratos Árabes, que dijeron, nosotros tenemos mucho petróleo hoy, pero no vamos a tener el petróleo siempre. Entonces, sus reservas, de, por ejemplo, Dubái que ha hecho, el jeque ha dicho, mire, el petróleo no me va a durar para todo el tiempo. Entonces, para cuando se me acabe el petróleo, voy a tener una gran infraestructura turística que va a ser, bueno, pero hoy toda la cosa más grande del mundo está en Dubái. La mejor es... Entonces, ¿qué dice? Se preparó para cuando no haya petróleo. Alternativa. Tienen un plan B. Sí. Entonces, los países en bien desarrollo, los países pobres, no salen de la pobreza, por ejemplo, ah, bueno, cuando se descubrió el petróleo en Ecuador, no significó un cambio radical de su calidad de vida como pueblo. Ellos siguen viniendo el petróleo, por eso no lo ha sacado de la pobreza. Que hoy Ecuador sigue siendo el mismo Ecuador de hace 40, 50 años atrás. Así es. Con los mismos niveles de desigualdad. Y Venezuela. ¿Qué tú me dices de Venezuela, por ejemplo? Bueno, Venezuela durante mucho tiempo... El único país que tiene diamante negro. Diamante negro. Mire, cada país tiene sus propias cualidades. Cuando tú dices, mira, las grandes reservas, se dice que cuando el petróleo se acaba en el mundo rápido... Va a hablar en Venezuela. Venezuela. Sin embargo, una cosa es tenerlo, y otra cosa es producir o explotarlo. ¿Entiendes? Y redistribuir esas riquezas. Que se vean en el Estado. La palabra redistribución es la más difícil. Sí. Es la más difícil. Porque no todos los países son... Este país se llama... Se le fue. Bueno, la importancia es que la riqueza natural no implica, no está directamente proporcional a la calidad de vida de un país. Porque, por ejemplo, cuando veíamos en el caso de... Cuando llega Evo Morales a Bolivia, dice Evo, Evo Morales, ¿cómo es posible que Bolivia, que produce mucha litio para las baterías de los dispositivos electrónicos, pero también produce mucho gas natural? Decía, ¿por qué yo le voy a vender a Brasil el metro cúbico de gas natural por debajo del precio del mercado? Y él dijo, no, yo te lo puedo... Somos aliados, somos amigos, somos vecinos, somos todo lo que tú quieras, pero yo no te lo tengo que vender por debajo del precio del mercado. Entonces, tengo que vender todo el precio real, porque cuando Rusia le vende a través de los gasoductos de Europa el gas natural, no se lo vende subvaluado, se lo vende a un precio del mercado. Por eso es, por ejemplo, cuando se fijan los precios del petróleo. Y, ¿por qué yo tengo que vender por debajo del precio? Sacrificando un pueblo. Sí, pero hay algo que debo decir. Brunei es la palabra que iba a decir. En Brunei no se paga impuestos. En Brunei, todavía no paga impuestos nadie. el jefe de Brunei le paga los estudios universitarios, la educación, la medicina. Pero también... No, pero es para el PDAI. Es el PDAI. ¡Ah! Igual que Qatar, que tienen los ciudadanos de Qatar, tienen todos los privilegios. Ahora, la mayoría no son ciudadanos, sino que llegaron. El mayor PDAI de todo. Hay que Qatar. Producto interno bruto. Sí, sí. Hay varios países que están en la lista. La conclusión es que no es una garantía el hecho de que descubrimos un yacimiento petrolífero. Es el manejo que se le da. Es que... Porque una cosa es que tú tienes la riqueza. ¿Quién? Tú tienes que concesionarla. El problema es que el negocio tú haces con una concesionaria que es la que va a explotar y va a vender ese producto en el mercado internacional. Es que no nos vamos más lejos porque ha habido crecimiento económico en diferentes países. Aquí en la República Dominicana. Aquí en la República Dominicana no ha dejado de crecer nunca. El problema no es el crecimiento, es el desarrollo. Exacto. Sin embargo, eso nos ha generado dos variables diferentes. En el total de la población. O en la mayoría. Porque es diferente, hermano, que una cosa es el crecimiento de la economía. Es como una especie del crecimiento vertical de algo y el desarrollo económico es cuando eso impacta más. Es lo que queremos establecer. Y saca de la pobreza a la gente y ese es el gran reto que tienen las economías dominicanas que tienen 50 años creciendo, pero impacta muy poco. Valdés Alviso acaba de recibir un galardón como uno de los mejores administradores de los bancos comparado con la región. pero está recibiendo mucho ataque de economistas dominicanos diciendo que su economía solamente se ha basado en el crecimiento de los ricos, de las empresas, el dólar y el peso, pero no se refleja en la población de la riqueza. Esa crítica tiene 30 años. Yo conocí a Valdés Alviso siendo gobernador del Banco Central en el gobierno de Balaguerro. ¿Cuántos gobiernos salieron de Balaguerro? Muchos. Solamente Valdés Alviso estuvo fuera del Banco Central 2000-2004. Gobierno de Hipólico. Quienes fueron los gobernadores Frank Ramírez Prat, el hijo de Ibelice Prat de Pérez y José Luis Malcún. Malcún. Y la historia es muy dolorosa contando. La historia fue otra. Hubo problemas. Quiero antes de ya en la postremería del programa quiero enviar el saludo a mi hermano y amigo Juan Carlos Juan Carlos que está en sintonía con nosotros desde Villermos. Yo esperaba que si Juan Carlos me ha sido. Porque lo dijiste de una forma tan convincente que yo pensé que se ha hablado de ciencia de conocimiento ayer yo vi un meme y dejame investigar eso sobre la sobre la lengua del tigre. La lengua del tigre. ¿Del tigre del tigre? ¿Del tigre del equino o del tigre de la selva? Del animal del tigre de la selva. Dice que Del felino. Del felino. Sí, que es muy áspera puede lamer la pintura de los edificios y quitar la piel hasta los huesos de un animal por lo áspera que es. No solamente el tigre es propio de los felinos. Y entonces el meme decía Los gatos mayores son así. El meme hablaba sobre eso sobre esa cualidad de la lengua del tigre y decía en el mundo solo hay dos lenguas peligrosas la del tigre y la de mi tía. Hasta mañana.